Los que juegan con menos gracia que las niñas, pero también con mucha efectividad, son los robots de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, que se quedaron con el subtítulo en el latinoamericano jugado en Brasil. Estos pequeños robots construidos en la Universidad Santo Tomás de Bogotá son especialistas en jugar fútbol. Reglas muy similares a las de fútbol de humanos. La cancha mide 6 metros por 4 metros. Pues hay 5 jugadores. Ellos viajaron hasta San Bernardo do Campo en el estado de Sao Paulo. El campeonato es el abierto latinoamericano RoboCup, donde participan los más significativos equipos de RoboCup de Latinoamérica. En este proceso participaron 3 profesores de la Facultad de Ingeniería Electrónica, que trabajaron en el proceso de elaboración, no solo de los robots, también crearon el programa que los maneja. Son 3 grandes bloques, el bloque de la visión artificial, el bloque de la inteligencia artificial y las comunicaciones inalámbricas. Perdieron en la final ante el centro universitario FAI de Brasil. En términos futbolísticos, la causa de la derrota fue el juego fuerte por parte del equipo local. El juego se presentó bastante brusco por los otros equipos, no logramos que los robots resistieran. Ellos ya trabajan en reforzar la estructura de sus jugadores para no perder la final y quieren revancha el próximo año.